¿Y Maca va mucho a ese restaurante? No, era la primera vez, pero ella debe ir mucho a sitios así. ¿Hablan del restaurante del Hotel Internacional? Sí, fueron a cenar Maca y Esther. ¿Y es verdad que dan paella para beber? Sí, es algo así como mousse de arroz, helado de marisco y espuma de azafrán. Y todo junto, pues, sabe a paella. Pues yo no le veo la gracia, porque si sabe igual que la hagan como siempre. Mi marido sí que tiene una mano para la paella. Escúchame, ¿y Maca es tan estirada como parece? Un poco sí es, pero es simpática, ¿eh? Dios le da pañuelos a quien no tiene narices. Yo daría una mano por salir una noche con alguien como eso. ¿Como quién? Como a Angelina Zulí, que fuimos a hacer a ver una película de Angelina Zulí. Demasiado eso grande para mí. Yo las prefiero más normalitas. Héctor, ¿ayudas un poquito? Bueno, te ibas. A ver, despierta. Despierta. Me encuentro fatal. ¿Dónde estoy? En el hospital. Venías con sobredosis. ¿Mi reloj? Traía un reloj de oro. ¿A qué ha llegado sin reloj? Tus cosas están en recepción. Joder, seguro que me la habéis mangado. Tranquilízate, ¿eh? No habéis llamado a nadie, ¿no? Supongo que me han avisado a tu familia. ¡Mierda, me voy! No puedes moverte, ¿eh? ¡Joder, que me das! ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? No me hagan daño, por favor, por favor. ¿Qué vale? Un poco. Tenemos que hacer el parte de lesiones. No voy a presentar denuncia, ¿eh? ¿Por qué? Porque, obstante, tiene el pobre chico con ser drogadicto. ¿Pobre chico? ¿Con un traje hecho a medida y un reloj de oro y pobre chico? No voy a presentar denuncia, no deja de ser un drogadicto. Ya, pero eso no lo justifica de todo. Él mismo se ha buscado el problema, eligiendo el camino fácil. Ah, a ti te parece el camino fácil, ¿eh? Va, déjalo, no voy a discutir contigo. No voy a presentar denuncia y punto. ¿Tú eres tonta? Pues yo sí, yo voy a hacer el parte de lesiones. Es mi obligación. Ah, vale, pues me dieran lo que quieras. Perdona. Eh, Maca, la madre de Roberto está en urgencias, que quiere ver al niño. ¿Y? Pues no sé, como no ha venido a verle y a estas horas que son, pues no sé si puede pasar o no. Vale, ya voy yo. ¿Esta tía es una pija? ¿Ahora te das cuenta? Pues sí. La abuela quiere llevarse al niño. Yo no entiendo por qué sigue ingresado. Quiero hacerle más pruebas. Ah, pero para eso no necesita estar ingresado, prepárale el alta. Abuela, necesito un poco más de tiempo. ¿Para qué? No sé qué le pasa a la madre con el niño. Desde que le ingresaron no ha venido a verle. Y hoy por fin ha venido y creo que... Ya, pero eso no es de la inconvención del hospital. Ya, bueno, pero... Maca, hay mucha gente que necesita esa cama. Preparale el alta, ¿eh? Este tío no se entera de nada. ¿Será que aquí la única lista eres tú? ¿Puedo? Tú misma. No te caigo bien. No te conozco, pero me pareces un poquito radical y que vas de lista. Me gusta la gente que va de frente. Mira, Esther, puede que sea un poco vehemente, pero no lo hago a mala leche, de verdad. Da igual. ¿Cómo va el labio? Bien, bien. Creo que es un error, pero no he hecho el parte de lesiones. Vale, gracias. ¿Qué es eso? ¿Un anillo de compromiso? Sí, conmigo misma. Para no volver a echarme novio. ¿Por? Se me dan fatal los hombres. El que no tenía problemas con las drogas, me dejó para volver con su antigua novia. Y por no hablar del que pretendía que fuera su segunda madre, claro. ¿Sabes en qué se diferencia en un hombre y en un plátano verde? ¿En qué plátano madura? No me agarré. Deberíamos aprender a pasar un poco de ellos, la verdad. Ya, pero las mujeres también somos un poco puñeteras, ¿eh? Vete tú a saber. Lo mismo con una mujer, ¿serías mucho más feliz? ¿Yo? No, a mí me van los hombres. ¿Cómo estás tan segura? Estás de coña, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Sabéis si Maca tiene novio? Seguro. A mí no me gusta hablar, pero estuvo a punto de casarse. ¿En serio? ¿No te habéis enterado? No. Pero sí, creo que dejó al novio plantado en el altar. ¿Por qué? Pues yo voy a ser, por otro, seguro. Bueno, esa es una viva. Y si necesitan cualquier cosa, ya saben dónde estamos. Muchas gracias, doctor. ¡Ay! Estoy destrozada. Pues anda, que yo... Que descanses. Yo también. Hasta luego. Adiós. Teresa, esto para el laboratorio y... Teresa, Teresa, por favor. Y el de la cortona 2, que lo vigilen. Vale, sí, venga, a ver, profesora. Javi. Laura. Tío, ya has hecho un buen trabajo.